Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a la presentación de este programa en este día de fiesta, porque es un día de fiesta, más bien es un día no laborable, porque el día de fiesta era el pasado seis, hace tres días, y nosotros estamos aquí en vivo con ustedes, gracias a los técnicos que sacrifican también su día, si quieren una pizza la pueden pedir, yo se la pago, si quieren un pica pollo chino lo pueden pedir, yo se lo pago, si quieren... Pero hay que mencionarle el chino, hay que mencionarle el chino. Sí, porque ellos lo que conen el pica pollo chino y chofan, ¿sabes lo que hacen? Van a de los chinos y le dicen, dame un chofán, y después le dicen, dame una, ¿cómo se llama lo que queda del pica pollo? Y lo que queda del pica pollo... La zurrapa. Échamele la zurrapa al pica pollo y le ponen cachú arriba. Sí, pero no diga eso, porque tú la otra vez estaba en una dieta aquí, iba entre un pica pollo chino y te lamentaste aquí, así que no diga eso. Para que sepa un pica pollo chino. Te lamentaste aquí, que eso no tenía madre, ay Dios mío. Lo de los pica pollo chino es que los sazones que le ponen. Una dieta que estaba haciendo ahí. Miren, entonces ya ustedes saben, si quieren comer algo, nosotros invitamos por el sacrificio que ustedes están haciendo, de venir a trabajar hoy independientemente de que la empresa le pague, no tengo que ver con eso. Yo les doy como agrado, como agradecimiento, la cena, la pueden pedir lo que ustedes quieran, un delivery ahí, lo que sea, o un drive-thru, yo lo pago. ¿Cómo se llama? Delivery, ¿verdad? Delivery. Entonces, nada, aquí estamos nosotros para compartir con ustedes los principales acontecimientos locales e internacionales y decir que en el día de hoy ya formalmente terminan las fiestas de Navidad. Sí. Ya hay que desmontar. Con los reyes. Con los arbolitos. Y el tema de la vieja Belén, lo que no pudieron llegar. No, yo no creo en nada de eso, de vieja Belén. No, lo que tú no creas, que si no llega la Navidad hasta el 21. No sé, pero... El papá... Cuando no hay pan de... En mi casa había tradición de reyes. En mi casa, eso de día de la Navidad, eso es una cosa nueva, de los ricos. Pero en mi casa había tradición de reyes, el día 6. Ni vieja Belén. Ni vieja Belén. Ni vieja Belén. Ni vieja Belén era un cuento para los que no le daban nada. Exactamente. Sigue siguiendo, sigue siguiendo. Que nadie... Aguántate al 21. ¿Qué es lo que es la vieja Belén? Yo no sé. Porque si es el 21, ¿quieren decirle eso a la Alta Gracia? Ah, puede ser. Puede ser, o sea, sí. Como es el 21... Quizá nos dicen por aquí, por las redes, ¿de dónde viene eso de la vieja Belén? Porque no tengo tiempo de buscarlo en Google ni de preguntarle a Belén. Pero es que si es Belén, tiene que ser María porque está relacionado con el 21. Y como el 21 se celebra, la Alta Gracia, entonces tiene que estar relacionado con el 21. Bueno, entonces, nada. Hoy se desmonta toda la parafernalia de la Navidad. Ágora cerró. Ágora Mall lo hizo distinto. Ellos hicieron, estaba viendo sus cuentas, 90 actividades de Navidad. Como unos conciertos internos. Ellos comienzan una serie de conciertos, bueno, desde muy temprano, desde diciembre. Comienzan una serie de conciertos y actividades que traen... Hablaron de, no sé, más de dos meses. Sí, más de dos meses. Y traen artistas internacionales, traen muchísimas cosas. Hoy se cierra definitivamente la Navidad y mañana volvemos a las labores cotidianas. Nada más hay que decir que también se celebraron ayer los Globos de Oro, pero no trascendió ninguna película, ningún actor, ningún premio y ningún premiado más que el discurso de Meryl Streep, que fue a recibir un galardón especial por su trayectoria. Vamos a ver un cortito de lo que ella dijo sobre Donald Trump, sin mencionar su nombre. Dios mío. ¿Y qué respondió? Vamos a verlo acá. Sigue tocando Donald Trump. Lovell 11. It was that moment when the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter, Someone he outranked in privilege, power And the capacity to fight back It kind of broke my heart When I saw it And I still can't get it out of my head Because it wasn't in a movie It was real life And this instinct to humiliate When it's modeled by someone in the public platform By someone powerful It filters down into everybody's life Because it kind of gives permission For other people to do the same thing Disrespect invites disrespect Violence incites violence When the powerful use their position to bully others We all lose As my friend, the dear departed Princess Leia Said to me once Take your broken heart Make it into art Thank you Bueno, señores, miren Esas palabras, esas reflexiones son Una de las cosas más impresionantes que yo digo Oigan por qué Esta mujer coge el ejemplo, ¿verdad? Donald Trump burlándose De un comunicador discapacitado Burlándose Luego ella dice Cuando la burla La violencia y el miedo Son ejercidas por personas de poder Entonces se convierte en un estímulo Para que los demás se burlen Sean violentos Y peligrosos Ahora Ella dice Cuando yo vi a Donald Trump Burlándose De ese comunicador discapacitado Me rompió el corazón Entonces ¿Cómo termina? Ella dice Pero yo conocí a una princesa Laia Que antes de morir me dijo Que coja mi corazón roto Y lo convierta en arte ¿A quién ella le estaba hablando? Ella le estaba hablando A directores Actores Actrices Técnicos de Hollywood Y le dijo Somos nosotros Los que tenemos que enfrentar a Donald Trump Cuando él Se desborde ¿Por qué Donald Trump No puede hacer bien? Es muy difícil Pero no puede hacer bien Ahora Lo que le dijo Meryl Streep A ese conglomerado de Hollywood La mayoría de los cuales Viven llenos de droga De pornografía De prosenetismo Y de todos los excesos Que pueda un ser humano tolerar Ella le dijo Nosotros tenemos la responsabilidad De enfrentarlo Y entonces después habló De que Hollywood Está lleno De personas extranjeras Que han construido Estados Unidos Como el resto del país Si no Que Entonces Hollywood La amalgama del mundo Porque ahí está todo el mundo Ahí hay español Y ahí hay británico Pero José Yo no sé hasta dónde Porque esto Esto tiene que Como un presidente En el caso de Donald Trump La clase empresarial La clase del cine La clase La clase del arte Todos los sectores norteamericanos Que están organizados Que tienen figuras Esta es la altura todavía Que Donald Trump No ha conseguido Una figura de prestigio Para cantar en el evento Pero ya ganó Está bien Lo que yo quiero decir con eso Es que a pesar De que este hombre Ha ganado las elecciones Donald Trump Donald Trump Va a gobernar Con una clase Con la clase poderosa Norteamericana Llámese Del entretenimiento Y de todas las áreas En escepticismo O sea En contra En su totalidad Pero además Oye lo que él dijo Él dijo Tú sabes que Arnold Schwarzenegger Lo sustituyó En el aprendiz Claro Entonces el primer capítulo Fue la semana pasada Marcó 4.9 millones De personas de audiencia El de él Marcó 18 millones Y él agarró Tú diré Y lo acabó Sí se lo tragó Al Susan Sí Este hombre Dicator de Hollywood Sí Y deja caer el programa El aprendiz Se ha ido siendo presidente Ya Sí es que Entonces Pero Pero esas palabras De Mel Strieff La edición El resumen Porque esas últimas Reflexiones de ella Que duran unos 40 segundos Eso es de antología Señores Yo soy comunicador Tengo más de 15 años Y raras veces Yo había visto Tan decir tanto En tan pocas palabras Eso Y con qué drama Entonces ¿Cómo le respondió Donald Trump A Mel Strieff Caro Tira el tweet ahí Por favor Dice él Que Mel Strieff Es una actriz Sobrevaluada Y un cuadro De Hillary Vamos a ver Y él dice Que ese cuadrapléjico Escribió No es un cuadrapléjico Escribió En contra de él Ahora él no va a dejar Pasar ninguna Donald Trump Se va a pasar Que cualquier gente Que haga algo Se va a volver loco Porque un presidente Un presidente eléctrico No está para eso Tampoco Ya él es presidente De todo el mundo Y eso que Arnold Schwarzenegger Que fue gobernador De su partido de Texas Es republicano Es republicano No tenemos el tweet Como no tenemos La respuesta De Donald Trump Vamos a hacer El primer cambio Y cuando volvamos Venimos con Brian Félix Él Cómplice De Perciba el Mato Que ha dicho Cosas señores Si a él le dieron Para que hable Ahora tienen que darle Para que se calle Porque ya está metiendo A la misma policía Para el medio Es una frase famosa De los varios Que le dan Para que hable Y después para que se calle Porque hablan de más Entonces ¿Qué sucede? Que después que se publicó La lista Esa famosa La famosa lista De una lista Lo que seguía Medio país Entonces Ahora dice Brian Félix Que a él Él fue apresado El 20 El 12 de diciembre El 13 El 13 En San Cristóbal Señores Y que la policía De San Cristóbal La misma policía De San Cristóbal Que le cogió Los cuartos al buzo Así es Porque San Cristóbal La misma policía Que le quitó Los cuartos al buzo Le quitó 25 mil pesos A Brian Señores Para dejarlo ir Siendo Brian El más buscado Del país Después del asalto A Bellavito Le dijo 20 vete Y después de los 20 Él dijo Pero búsquenme el motor Trae 5 Ustedes están escuchando Entonces vamos a hacer Un cambio Y venimos con Brian Porque es personaje Porque también Dijo que iban a secuestrar A Robertico Que se lo iban a llevar Todas esas cosas Entonces Eso es lo que viene En el segmento próximo Luego en el medio Del programa Vamos a analizar La convocatoria Que están haciendo Para el día 22 Contra Odebrecht Hoy se sumó Participación ciudadana Y entonces Luego de eso Vamos a estar hablando De otros casos Sobre todo El lobo solitario Que atacó El aeropuerto De Fort Lauderdale En la Florida El pasado viernes Vamos a un cambio Y volvemos La policía nacional Inició una investigación Sobre el supuesto Soborno Que Brian Peter Félix Paulino Hiciera Agentes policiales Para ser dejado En libertad Tras ser detenido El pasado 12 De diciembre Por conducir Una motocicleta Sin documentos Félix Paulino Habría dicho Durante los interrogatorios Que fue detenido En las inmediaciones De la cárcel pública De San Cristóbal Días antes De cometer el asalto Al Banco Popular Ubicado en Plaza Lama Junto a John Percival Matos También añadió Que entre sus planes Estaban El secuestro Del comunicador Roberto Ángel Salcedo Y un militar Que hasta el momento No ha sido identificado La Fiscalía Del Distrito Nacional Depositó el expediente En el que solicita Medida de coerción Contra Brian Peter Paulino El mayor Elvin Rogers Rodríguez Javier Perelló Y Revy David Corporan El mecánico Al que apodan La Culebra Para Telenoche Carolina Rodríguez Bueno señores Miren Con relación a Brian Yo quiero decir Lo siguiente Los que detuvieron A Brian El 12 O el 13 De diciembre Debían saber Que tenían en la mano A un tipo Peligroso ¿Por qué? Por dos razones Primero Nadie da 20 mil pesos Para que lo suelten Esa tarifa Anda entre 200 Y 500 pesos Si eso es verdad Usted le da 500 pesos A uno policía Que no han cenado Y lo deja ahí Ahí está Una tarifa Publicada por ahí Una tarifa Esto le dije ¿Cómo estamos comando? Eso es cierto ¿Qué es el polvo blanco Que usted tiene ahí? Eso son 5000 ¿Qué es el polvo blanco Que usted tiene ahí? Parece que vamos A revisar el carro Son 1000 Sí Deme los papeles Eso es 500 Vamos para el detajamento Toda esa vaina Es una tarifa Publicada Pero nadie Da 5000 Para que lo suelten 20 mil 25 mil Porque el tubo Que da 5000 Pero el motor aparte Eso después Que lo suelten Entonces ¿Qué ocurre? La otra razón Nadie Que sea un verdugo Anda en un motor Eso es muy difícil Aquí no hay necesidad De andar Eso Entonces Los policías Que tienen un tigreaje Grandísimo Que conocen Todos los tigreajes De la calle Sabían que tenían A alguien Importante ahí Que se atrevió A dar 25 mil pesos Para que lo suelten Ellos sabían Que tenían A alguien Ahora ¿Qué ocurre? Ellos no tenían A alguien Ellos tenían Al tipo Más peligroso Y buscado Porque en el expediente De la fiscalía La fiscalía No acusa A Percival Mato De haber disparado Contra el chofer En las dos ocasiones Es Brian Es Brian Que dispara En Villavista Amor De hecho En el expediente Acusatorio Es a él Que la policía Acusa Y lo está Es el más buscado Y la misma policía Que lo está buscando Lo soltó Entonces la policía Tiene que dar un ejemplo La policía institucional Con esos tipos Que hicieron eso Si es verdad Habría que ver Habría que ver Porque ahora Él puede decir Está como el que El que mató a Carla Él puede querer tirar A todo el mundo En el ojo ahora Que el niño El muchacho Que mató a la niña De La Guayega Empezó a hablar Muchísimo disparate Tú le crees una parte Es un bandido Y entonces Él también dijo Que oye Como fue una pregunta Porque le preguntaron Yo no sé Que sentido tiene esa pregunta Tú leíste Si yo lo leí Dice que Ustedes tenían pensado Matar O secuestrar A algún político Una pregunta Llena de capciosidades Y él dice Matar No Pero si secuestrar A Robertico Está bien Pero antes Antes de que nosotros Entremos Antes de que nosotros Entremos a la característica De secuestro Donde se quiere llegar Quiero yo Tratar un poco El caso de San Cristóbal Lo primero es que El motor en el que anda Habrá ya no es común El manda Busca el motor En los 5 mil pesos Porque el motor No es común El motor está preparado Por el mecánico Para los atracos Que ellos hacen Que tienen su mecanismo De velocidad Y es un motor Que está preparado Para eso O sea Es un motor Que está chapiado Que no tiene papeles Porque ese motor Ellos lo preparan Y lo preparan En San Cristóbal Claro ¿Ale a la culebra? ¿Ale a la culebra? ¿A dónde él va? ¿Ale a la culebra? Claro Entonces ¿Cuál es el tema? Pero ni pensalo Ellos saben A quién tienen en la mano Y por eso Lo dan en ese precio Si hubiese un tipo cualquiera El precio Me ha sido 3 mil 4 mil pesos Pero como ellos Saben la característica Del individuo Lo soltaron en 20 Y más aún Después que él se va Él manda Busca el motor por 5 Y le salen 25 Pero como tú decías Esa misma policía Es la misma policía La misma policía Del joven de la basura Del millón y algo Del joven de la basura Entonces Pero también Cuando lo buscan ¿Qué dice la policía? En un principio La policía dice En un principio Que se fueron a Barahona Que luego se detuvieron En San Cristóbal San Cristóbal Era una especie De nido de ellos ¿Qué quiere decir eso? Que conocían la policía Que tenían relación Con la policía No somos locos Si ese es un nido Donde ellos chapean Los motores Y lo arreglan ¿Y por qué ese lugar Ahí es el lugar Donde ellos hacen Sus operaciones De hacer cosas Y modelos de tecnología? Porque conocen El mecanismo Y conocen Las autoridades Que están ahí Cuando viene a ver Fompeaje Lo que pagaron Ah Fompeaje Eso hay que investigarlo bien Y a modelo de profundidad Porque por algo Operaba él ahí Por algo Tenían ellos Los mecanismos Automotriz Los motores Los vehículos Y todo ahí en San Cristóbal Ahora Lo más grave Lo más grave De esto Es lo que yo voy a decir Ahora Que dijo Si Frido Párez Pérez El El director Del DNI Dice Si Frido Párez Pérez En una entrevista Que le dio A Héctor Herrera Cabral Y esto es grave Señores Miren El gobierno Cree que Se puede estar jugando Con esta vaina De la seguridad Ya yo no voy a seguir Hablando Yo me janté De hablar de eso Miren Dice Si Frido Que Percival Y Brian Aprovecharon Un proceso De supuesta entrega Porque ellos Se reunieron Con Manuel María Mercedes Amigo mío El presidente De la Comisión De los Derechos Humanos De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Oigan Ese señor Independientemente De que sea mi amigo Y de que él haga Un buen trabajo Él no puede hacer eso O sea Está bien Que él intente Una mediación Pero él no puede reunirse Por más de una ocasión En dos ocasiones Admitió que se reunió En las afueras de la ciudad Con los tipos Mabucados Pero no tan mabucados Por ser acusados De muerte No que está en un video Disparando Son criminales Ah pues lo sabía Y se quedó callado Pero resulta que Mientras él se reunía Con ellos Ellos lo que estaban haciendo Según Si Frido Era ganando tiempo Para dar el otro palo En Plaza Lama Usted está escuchando Entonces dice Que está bien Nos vamos a entregar Cuando dijeron Que nos vamos a entregar A través de Los Derechos Humanos La policía Bajó la guardia Y ahí aprovecharon Pan El otro golpe Eso es serio Eso es delicado Burlaron a las autoridades Pero también Irresponsables De los Derechos Humanos Porque en dos reuniones Consecutivas Después que la primera No prospera ¿Para qué va la segunda? ¿Qué es lo que van a hablar En la segunda? Bueno Si no prospera Si tú me tienes de relajo Te va a entregar el miércoles Y nos reunimos el miércoles Y el miércoles No te entrega Y nos vamos a reunir El día primero De que de febrero En ese interlugio Él admitió Que se reunió dos veces Entonces el único Que no sabía Donde estaban esos tipos Aquí era Danilo No, no La autoridad No sabía Y el de los Derechos Humanos Sabía ¿Cómo es posible Que el de los Derechos Humanos Sepa dónde están Los tipos más buscados Por un lado Y el gobierno No lo sepa ¿Cómo es posible Que la policía Que forma parte Del mismo gobierno Agarre al tipo Más buscado De este país Y lo suelte Por un soborno De 20 mil pesos Y el gobierno No lo sepa O sea pero ellos Están diciendo Que después que dieron El caso de Plaza Lama Ellos se fueron a Santiago A la casa de Iri Estaban en Santiago En la casa de Iri ¿Quién es Iri? Iri es la que fue A comprar el vehículo Con Brian Y ellos estaban en Santiago En la casa de ellos Por eso en el segundo En este segundo secuestro Ellos buscan un dinero Para que ella alquile Una casa En Villa Altagracia Porque en Villa Altagracia Estaba más cerca Para seguir haciendo La operación Bueno Estaban Operaban como Como un Juan Por su caso Que sigan jugando Con este tema Que sigan jugando Con la delincuencia Que cuando esa delincuencia Se le organice Al gobierno Aquí va a haber problemas Si ese muchacho Hubiese tenido Más cabeza Hubiese tenido Más cabeza Porque no estamos Hablando De que de Percival Y Brian Estamos hablando De que un mayor Campeón nacional De tiro Que representó Al país En tres juegos Panamericanos Es que le estaba Vendiendo las armas Y de una policía En complicidad Porque yo no Esto no es un juego Que detiene a Brian En medio del hombre Me ha buscado Y la policía Que lo detiene Y lo suelta Y le devuelve el motor No porque Mándalo a él Y quédate con el motor Y le devuelve el motor Si Brian en vez De estar atracando Banco de ricos Se pone a atracar Bombas de gasolina En los campos Se convierte En una leyenda Aquí Y cuidado En términos políticos Lo que pudo haber hecho Pero con ese otro caso Si se daban ese tipo de cosas Nada más hay que buscar su Facebook El tipo de caso Ahora El pánico grande Con figura como Robertico Haberla secuestrado Y gracias a Dios Que no sucediera Eso es pánico Eso sí es pánico Eso genera mucho pánico Porque ahora La figura que representa No solamente eso Y todos los Roberticos Que hay en este país Claro que sí Que ahora van a tener Que cuidarse Porque Es lo que decía Meryl Streep Es lo que decía Meryl Streep Claro O sea cuando una persona Con un medio de comunicación Influyente Porque el tipo Está hablando A través de la policía Porque la policía Reproduce Todo lo que él dice Y yo quería Secuestrar a fulano Y viene la policía Y dice Pero no hay forma Como en Estados Unidos De que esos documentos Se conviertan en secreto Y salgan Salgan a salto tiempo Y que las autoridades Tomen Yo no sé Tomen previsión Porque es que Es un modelo de alerta Yo me estoy convirtiendo Brian dijo Y sale el vocero Fulano dijo Esos dos temas El de la banda De Percy Balmato Y el tema De los sobornos De Odebrecht Son los dos temas Que independientemente Del Licei Yo sé que tú eres Licei Tú no eres Licei Tú eres escogidito Yo no sé de eso Yo no hablo de Begora Hasta que el sur No tenga equipo Pero me enteré hoy Que el Licei ganó Pero yo Para mí esa vaina Ganó Licei Y entonces Eso y lo de El béisbol Que siempre a finales Tiene mucha fuerza Sobre todo Si los vehículos Si los equipos De la capital Están integrados Pero lo que pareciera Es que si se da La serie Porque en este caso Las Águilas Tienen 9 y 1 Prácticamente clasificada Sí El Licei Le ganó el escogido Estaría dos juegos Se daría la serie Entonces De seguir la tendencia Entre Licei y Águila Eso sería una serie Si se da Licei y Águila Yo escuché un tipo Que llamó Yo escuché un tipo Que llamó El programa De Jochi Del mismo golpe Y él dijo Jochi Danilo tiene que estar Prendiendo vela Para que En la final Sea Licei y Águila Sí Licei y Águila De la gente Esto se va a ir Convirtiendo En una bola de nieve Nosotros lo escribimos Eso está en los fundamentos Del liderazgo responsable Y por qué la gente Protesta ahora Contra la corrupción Y antes del 90 No protestaba A medida que La clase media Se expande Así mismo Aumenta la protesta Y el PLD Es que ha creado La clase media El PLD Ha creado Su propia Ha creado Su 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 propia Franja De cuestionamiento Eso no es malo Lo que pasa Es que cuando usted Se dispone Crea una Una franja De clase media Tiene que ser transparente Porque la clase media Paga impuestos Por eso que protesta En Arabia Saudí No hay protesta No hay protesta El rey mantiene El petróleo Resuelve todo Entonces Vamos a un cambio Y venimos con este tema De la convocatoria Que está haciendo Una franja De la sociedad Para el día 22 Hoy se sumó Participación ciudadana Todo Franca en Almeida Se refirió al tema Vamos a verlo también Vamos a aprovechar el tiempo Y venimos con el caso Debrez Después de la pausa La autoridad Metropolitana del transporte Ha retenido Más de 2.000 vehículos Que circulan Por las calles Sin marbete Luego de que el pasado 6 de enero Venció el plazo Para su renovación Los propietarios De vehículos Que no realizaron El proceso Se exponen A ser multados Por la AMET Así como a pagar Un recargo De 900 pesos Adicionales A los 1.500 Y 3.000 pesos Que cuesta El impuesto Del marbete La AMET Explicó Que los vehículos Están siendo llevados A diferentes lugares Ubicados en Santo Domingo Este Avenida Independencia Villa Mella Y en la Avenida Monumental Esquina República De Colombia Para Telenoche Carolina Rodríguez Bueno señores Nada Seguimos con el desarrollo Del programa Y Decíamos Antes de la pausa Que la La organización De la sociedad civil Participación ciudadana Se sumó hoy Al reclamo De que Ellos hablan De Demanda de acciones Para desarticular Una cadena De sobornos De Odebrecht No solamente República Dominicana Sino que era Un modus operandi Que tenían En muchos países Del mundo Hay que decir Lo siguiente En el caso De Perú El gobierno De Perú Que está empezando Ahora Lo que Obligó Fue a Odebrecht A llegar a un acuerdo A devolver En lo que Se estableció Como No sé Si soborno O sobrevaluación Y lo devolvió Bueno está en ese proceso Bueno hay una querella El tema El tema Es José Yo no sé si Porque el caso De que Odebrecht Le pagase A la compañía O a Estados Unidos Dos mil y algo De millones de dólares Sobre la multa Por la competencia De leal Y soborno No solo En América Latina Sino Hasta en África Fue Odebrecht A hacer El modelo De soborno Yo no sé Porque creo Que lo que Las autoridades Dominicanas Deben hacer Y en el caso Del procurador Que ha dicho Que en esta semana Va a dar Dato contundente Sobre lo que Tiene que ver Con la parte Del soborno De Odebrecht Lo que las autoridades Tienen que decirle A Odebrecht Que le presente La lista Que ya se ha hablado De mucha gente Pero con seguridad A quien ellos Sobornaron En la República Dominicana Y entonces Las autoridades Funcionan En ese mismo tenor Porque aquí Nadie Puede Hacerse rico En nombre De la República Dominicana O de una compra Que haga Yo no creo Que nadie Este de acuerdo Con ese modelo Sin embargo Las autoridades Lo que tienen que hacer Los rigores de campo Y entonces Darle una respuesta A la sociedad Quien haya recibido Soborno De Odebrecht Por competencia De leal Bueno Que pagué por ello Bueno Dice Franklin Almeida Que en un tweet Ojalá que Carlos Lo pueda poner en pantalla Dice Franklin Almeida Que Odebrecht Llegó aquí En el gobierno De Hipólito Que hizo obra Con Hipólito Con Leonel Y con Danilo Pero que ellos tres No tienen la culpa De que Odebrecht Sobornara a funcionarios Que lo que tienen Que responder Son los funcionarios Sobornados Pero para que Los funcionarios Sobornados Respondan Hay que saber Quienes son Habría que iniciar Un proceso De descarte Entonces Yo creo Que al gobierno Le conviene Al gobierno Le conviene Darle respuesta Efectiva A este caso Porque Mientras más evada El tema Más grande Se le va a poner Yo decía Yo decía Que en Arabia Saudita Llegó al poder En el 96 La clase media Aquí Era de alrededor De un 10% De hecho El presupuesto En el 1996 Era de 26 mil millones 21 mil millones O 21 mil 21 mil millones Ustedes saben De cuánto es ahora De 711 mil millones Casi 700 mil millones Aquí está Míralo ahí Contratos Odebrecht Desde Hipólito A Leonel Hasta Danilo Comisiones Comisiones Es responsable Penal De quien la acogió No ellos Refiriéndose a Leonel A Danilo Y a Hipólito Ok Obviamente Franklin Con todo respeto Que te tengo No puede ser Vamos a hacer Lo mismo De la policía Ah no Responsables Son los dos policías Que cogieron el soborno No Tienen que tener Control de proceso Tienen que tener Control de proceso Leonel Hipólito Y Danilo Tienen que tener Control de proceso Usted no puede ser presidente Para que cada vez Que se vaya a hacer un negocio En un país Que tenga nivel de importancia 10 o 12 Reciban Reciban un soborno A nombre del país Que usted dice Es una locura Es una locura O sea Eso hay que Eso hay que enfrentarlo Con determinación Así mismo Como Como Danilo Enfrentó El tema Del analfabetismo O Leonel Y Danilo Enfrentaron El tema De la cobertura De seguro Ayer decía Tati Guzmán Tuvimos un encuentro Con ella La ministra de salud El viernes El jueves Perdón El jueves Pero lo veía ayer En mis notas Porque lo voy a tratar Mañana ¿Sabes lo que decía ella? Que en este país El que no tiene Cobertura de salud Es o porque no tiene Papeles O porque no quiere Porque Senasa Ya tiene las condiciones Para darle cobertura A todo el que no Tiene un plan Contributivo A todo el que no Tiene un plan Contributivo Ya Senasa Tiene la capacidad De hecho Ya hay una Estamos hablando De casi una cobertura Para que no haya Dominicanos inseguros Exactamente Ustedes saben que Ese es un logro Del PLD Porque en el 2004 Hace 15 años Hace 11 años 60 mil personas Solamente entre 50 y 60 mil Fue que el PLD Encontró ahí Ya tiene más de 4, 5 millones De gente Con cobertura de salud Pagada por el gobierno A través de Senasa Entonces Esas son cosas Importantes Pero con esa misma Determinación Como Lionel y Daniel Lo enfrentaron La ausencia De cobertura de salud Para los más pobres O como están Enfrentando el tema Del analfabetismo Y el tema educativo Pero así mismo Tienen que enfrentar El tema De la corrupción Porque no puede ser Que Juan Bosque Tenía todo un modelo Político ético Vengan a manchárselo Ahora con eso Oye ellos mismos Que han gobernado Los dos Y que en lo particular Cualquiera puede decir Que no han buscado Ninguna prebenda personal No pueden permitir Que su gobierno Y la propia identidad Política del partido Estén manchadas Por un grupo de gente Que va a aprovecharse De momento A dañarle su marca Y su partido A uno Si no lo enfrentan Si no lo enfrentan ahora Si no lo enfrentan ahora Se le va a poner Más grande Y además Más grande Más grande Y Esa marcha Esa marcha Igual que el 4% Comienza suave Y se va a elevar Porque es un modelo De justicia Óyeme Óyeme lo que estoy diciendo La misma Odebrey Y los propios informes Dicen que es el segundo país En soborno Con 90 millones de dólares Tienen 15 años aquí Tienen 15 años Son 90 millones de dólares Entonces ¿A quiénes se lo dieron? ¿Cuáles fueron los políticos Que recibieron ese soborno? Que muchas veces No consiguen la obra Pero por detrás Pero además Hombre El gobierno no sabe Quiénes eran los que estaban ahí En esos tiempos En esos 15 años No lo sabe Y en las instituciones Que hacían negocio con ellos Entonces Lo que hay que revisar No es que todo el mundo cogió Pero el que cogió Ya No puede pagar El pelé de entero Y su imagen Y su gobierno Devuélvalo Porque dos o tres gentes Se buscaron uno cuarto Y El modelo de Perú El modelo de Perú Si hay sobrevaluación Que la paguen Lo que pasa Cuando yo hablo Del modelo de Perú Me parece que eso Se parece un poco A lo de Revisión de patrimonio Yo no hago nada Con un rico preso ¿Sabe eso? Saciar la sed de venganza Un rico preso Tú lo metes preso En La Victoria O en Ajayo Y te compra A todo el mundo Pero está bien lo que yo Antes para terminar la idea Te compra A todo el mundo ahí A los tres meses Ya él está acostumbrado A estar preso Cuando Llega la noche Eso es romo Droga Paella Mujeres Chapeadoras Le meten Le meten Todo a la cárcel Entonces Para evitar eso Yo lo que quiero Es quitarle Al que se robó Lo cuarto que se robó Porque ahí si la sociedad Gana Pero que gana La sociedad Odebrecht 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 Pierde puntos Internacional Incluso Bolsa de Valores Etcétera Etcétera Odebrecht Odebrecht Tiene un problema En Brasil Del largo del brazo Sometido a los tribunales En Brasil Odebrecht Paga 2.5 millones 2 mil y algo millones De dólares En los tribunales Norteamericanos ¿Seguirá Odebrecht Siendo una compañía Fuerte Con capacidad De devolverle A los países Latinoamericanos La sobrevaluación Yo no creo Bueno Entonces A los que lo dieron Los sobornos Que lo tienen Esos son los que tienen Que buscar Obviamente Odebrecht Tiene otro problema Porque Odebrecht Tiene contratos abiertos En la mayoría De los países Donde tiene problemas legales Habría que ver ¿Qué va a pasar Con esos contratos? ¿Qué va a pasar Con esos contratos? En el caso de aquí Porque Los de Punta Catalina Ellos tienen la obra gris Porque Lo que tiene que ver Con tecnología Lo está haciendo General Electric Yo creo que Ya Odebrecht Terminó Por eso No quiso financiar A la otra parte Porque ellos La parte de gris La parte de cemento Era lo que a ellos Le correspondía La parte de la turbina Y todo ese tipo de cosas Lo está haciendo Los gringos Ahí no sé Pero en las demás obras Por ejemplo El Corredor Duarte El Corredor Duarte No termina En la privada Recuerda que falta La solución vial De la De Isabela Aguiar Y la extensión De la 27 de febrero Que eso es un caos En pintura En pintura Eso no es pintura No Pintura está Una esquina más allá Esto es aquí Antes del elevado De la sede de noviembre En Isabela Aguiar Con 27 Ahí se arma un desorden Del diablo Ahí va una solución vial Que es parte Ese Corredor Duarte Se ha hablado De túnel Por debajo Sí Se habla de un túnel Por debajo De donde pusieron La torre Eiffel Carabelita Y también había otro Que yo no he vuelto No he escuchado hablar Pero el presidente Se hablaba El presidente Fernández Que era un túnel Por debajo del río Sama Bueno Pero yo no sé Pero en el Corredor Duarte Ese está Porque yo lo he visto escrito Muchísimas veces En los periódicos Lo han anunciado Como escucho mil veces Ese De la Isabela Aguiar Con 27 Por debajo De la rotonda De la Luperón Frente a la Fuerza Armada Vamos a ver Que pasa con eso Vamos a hacer un cambio Señores Y volvemos en breve El exmilitar estadounidense De origen Puertoriqueño Esteban Santiago Ruiz Recibió hoy Un abogado de oficio Y fue informado De que si se haya Cuidado culpable Del tiroteo En el que murieron Cinco personas Y varias resultaron Heridas en el aeropuerto Internacional De Fort Lauderdale En Florida Puede enfrentar La pena de muerte Santiago Ruiz De 26 años Y excombatiente En Irak Compareció hoy Por primera vez Ante la justicia Desde que el pasado viernes Se entregó a la policía Tras haber disparado Con una pistola Semiautomática A más de una decena De personas Dentro del citado Aeropuerto Aunque hasta ahora No ha sido imputado Formalmente Se conocen ya Las acusaciones Que le hace la fiscalía Acto de violencia Contra personas En un aeropuerto Internacional Uso de arma de fuego En el curso De un crimen violento Y causar la muerte De personas Con un arma de fuego Finalmente La asamblea nacional Venezolana Aprobó hoy lunes Una declaratoria De abandono Del cargo Del presidente Nicolás Maduro Por el supuesto Incumplimiento De sus funciones Proceso que Objetó previamente El tribunal Supremo de justicia La mayoría opositora Del congreso Aprobó por 106 Votos a favor Una declaratoria De abandono Del cargo De maduro Por estar al margen Del diseño Y funciones Constitucionales De la presidencia Para Telenoche Carolina Rodríguez Bueno señores Seguimos con la transmisión En vivo En este día De En este día De Reyes y Marrón Porque Porque Esto vamos a tener Que arreglarlo Pero cuantos muertos Van Pero miren señores Pero atentado Ahí hablamos Vamos a empezar Con la actualización Del tema Este muchacho Puerto Riqueño Esteban Santiago Ruiz Que venía de Alaska En un vuelo comercial Local de Estados Unidos Le permitieron Traer un arma Con cargadores En su equipaje En su equipaje Él fue al baño Cargó su arma Salió Y lo dijo a sí mismo Yo le disparé Hasta que se me acaban Los dos cargadores A todo el mundo Creo que hay cinco muertos ahí Y tú dices Ve acá Pero en un país Que le ha trastornado La vida A todo el mundo Con esos controles Aeroportuarios ¿Cómo es posible Que le permitan A un tipo Que viaje con un arma Después de que ese tipo Fue a un orientador militar A un psiquiatra Y le dijo que estaba Siendo seducido Por las ideas Del Estado Islámico Porque este tipo Sirvió en Irak Y la mayoría De las personas Que van a Irak Tienen trastornos mentales Entonces él va Y le dice Miren señores Yo estoy teniendo Problemas Porque es que Me estoy sintiendo Atraído Por las ideas Extremistas De estos tigres Y aún así Le permiten Montarse En un avión Con un arma Cargada Una vaina Obviamente Él pudo haber salido De ahí Entrar a un cine Y matar más Porque era un tipo Con problemas Miren La actualización De este tema Después de año nuevo Van como 600 muertos En un atentado Pero Nunca uno se imagina Que un aeropuerto De los Estados Unidos A nadie Se le va a permitir Entrar con un arma De fuego Sobre todo Por la tecnología Que tienen estos aeropuertos Con el modelo De láser Yo Lo primero que yo creí Cuando esto sucedió Y había visto los videos Es que esa pistola Era Era plástica Digamos Y tenía algo En especial Que no era detectado Por el láser Porque todo el mundo Sabe como está En su aeropuerto Incluso Que si tú vas Con algún hierro O algún material Se disparan las almas No sé qué pasó No porque Es que él la declaró Porque el policía Era militar De la Guardia Nacional Lo que él hizo Fue las dos cosas Lo que él hizo Fue que declaró La pistola Y llevaba entonces Las balas La declaró En el equipaje Porque él era guardia Tú estás oyendo Sí, yo sé Él la declaró Él sirvió en Irak Sí, un militar de honor ¿Entiendes? Entonces míralo ahí Donde está Mira Entonces Esos son los Los incidentes Del Estado Islámico Que algo Hay que decir Con relación a esto Ojalá que Trump Nos sorprenda Y nos calle la boca A todos sus críticos Pero yo creo Que ese tipo De actividades Terroristas Se van a Agravar Con el comportamiento De Donald Trump Claro Porque Donald Trump Le va a intentar Meter mano Al Estado Islámico Y yo estoy convencido Que con violencia La violencia Solamente se reproduce Más formada más Si Donald Trump Va enfrente al Estado Islámico Con violencia Va a generar más odio Más resentimiento Y los musulmanes radicales Que viven en Estados Unidos Que están tapados Van a seguir haciendo cosas Bueno Es un tema Es un tema Terrible Con el tema de Europa Por eso yo siempre he dicho Eso que dice Donald Trump Solamente los estúpidos creen Que nosotros no podemos Tener relaciones Diplomáticas Y alianza con Rusia Ojalá que Tenemos que terminar La noche de hoy Porque este tema del terrorismo Está muy difícil Lo van a conocer el caso Y posiblemente Este tipo Dentro de dos o tres años Lo declaren Como candidato A la pena de muerte Porque ahí nos juegan Señores Gracias por la audiencia Nos vemos mañana En otro Telenoche ¡Suscríbete!